Fíjate, yo estoy con el presidente, al cierto presidente. A ese aumento de la placa, que él puso, eso está bien, porque no aumentó nada de la comida. Si hubiese sido algo de la comida, bueno, la cosa está... Pero la placa de los carros, estaba ya, 1500, 1500, no es nada. Hay gente que da 3, 4 y 7 millones por un vehículo. Eso estaba ya. ¿Cuánto?